Esta semana hubo en Argentina, ya hace un par de semanas, la semana pasada también, movilizaciones, manifestaciones acerca de lo que es la ley de financiamiento para las universidades, el posterior veto presidencial y una respuesta del movimiento estudiantil en reclamo a esta medida que vete al financiamiento universitario con tomas de universidades a lo largo y ancho del país, con el foco central, por supuesto, con la uva a la cabeza, es una de las universidades más importantes, sino la más importante del país, sobre todo en cantidad de gente, en posicionamiento, en ranking internacional, en prestigio y demás, sin ser porteño céntrico y cubacéntrico, pero en este caso, como también lo charlábamos la semana pasada, se sumaron universidades de Córdoba, se sumaron en distintos lugares del país, en Mendoza, en Mar del Plata, el otro día lo recorrimos, si quieren ir al capítulo pasado, todas las imágenes de la marcha que había sucedido a lo largo y ancho del país. Estamos en un momento donde están creciendo las tensiones por parte del gobierno en avanzar contra las universidades y en ese marco, la respuesta también de los estudiantes, está creciendo la tensión y hemos visto imágenes violentas, fue bastante triste porque se termina perdiendo el foco de lo que es lo importante, que es el financiamiento universitario, qué queremos hacer con la universidad pública, a dónde la queremos llevar, cuáles son las propuestas, cuál es el financiamiento adecuado para el proyecto de universidad pública, de educación pública que queremos, en lugar de estar discutiendo esas cosas, podríamos decir, y esta es una opinión personal, que la gente que estaba en contra del veto a el financiamiento universitario, protestando por mejoras en ese sentido, mordió el anzuelo, porque terminamos hablando del streamer oficialista, que cómo corrió, que si no corrió, que si se plantó o si cobró, y no estamos hablando, perdimos de foco lo realmente importante o lo que se quería poner en primera plana, que era la cuestión del financiamiento educativo. Entonces ahora se está armando un river boca, o una discusión de quién tiene razón, o quién es más violento, y yo creo que este increyendo en violencia no favorece nada, no favorece nada, primero porque hay un contexto de violencia política donde se termina generando una situación en la cual se legitima la violencia, todos se hacen cargo de la defensiva, ¿no? Dice, ayer vimos a un muchacho que decía, lo vamos a matar a todos, y del otro lado dicen, tiemblen zurdos de mierda. Entonces se termina generando una discusión donde qué fue primero, huevo o la gallina, ¿a quién tiró la primera piedra? Y bueno, hermano, paremos un poco la pelota, porque si no estamos yendo a una situación de no retorno, ¿sí? Porque empieza a escalar, empieza a escalar, empieza a escalar, a una manifestación, a la otra. Entonces yo creo que eso a mí me preocupa personalmente, cuando, me acuerdo cuando estábamos el año pasado, viendo qué iba a pasar en el futuro de la Argentina, en términos electorales y demás, uno que, por supuesto, no es favorable a la opinión de este gobierno, es la actual. Yo siempre planteé que me preocupa más el crecimiento de la violencia política que las políticas neoliberales, o la liberalización de la economía, o lo que puedan hacer todas estas cosas que estamos hablando y que son importantes, y que son barbaridades para mí, desproteger la naturaleza, desproteger a los sectores más vulnerables, y eso es otra discusión. Pero siempre que podamos debatir en democracia, me parece que, bueno, son cuestiones que hay que charlar y hay que discutir, incluso con la fuerza en la calle. Pero cuando ya se cruza una línea donde empieza la violencia verbal y escala en violencia física, bueno, la verdad que estamos complicados. Yo creo ahí, cualquier modelo con estos niveles de ajuste, lo único que puede generar es violencia. O sea, o por lo menos una reacción. No sé si la reacción será violenta o no, pero por lo menos una reacción. Ahora, lo que le suma el condimento a este gobierno es la metodología, que es una metodología desde lo discursivo violenta y en la práctica violenta. No hay día que no haya camiones de la federal en la Plaza de Mayo, no hay día que no esté vallado el Congreso, no hay día que estén haciendo alguna, y no hay día que el esquema de comunicación, o como querramos llamarle, esté operando en ese sentido y en ese volumen de discusión. Entonces, me cuesta a mí exigirle a la sociedad, y no lo voy a poner en términos de la gente, pero a la sociedad en general, que no salga a disputar porque es lo único que te queda. En un contexto de tanta violencia del otro lado, de que te ajustan las jubilaciones, de que te rajan, que te quedas sin laburo, que no tenés paritaria, de que bla, bla, bla. Sí, eso es violento, claro. Eso. Y yo me acuerdo, hace un tiempo, en una charla también previa a todo lo que sucedía electoral, en una discusión decía, ya sabemos más o menos lo que va a hacer esta gente. Siempre vos recorres la historia y hacen más o menos lo mismo. No es que son muy creativos, ni son el Messi, el premio Nobel, no, siempre hacen lo mismo. Se cambian el peinado. Tal cual. No hay mucha creatividad dando vueltas, y la solución siempre es la misma, ajustar. O sea, así me parece que lo hace cualquiera. Estaría bueno que prueben de otra manera, a ver si tienen la capacidad. Porque ajustándolo, me parece que es bastante fácil, te la tenés que bancar. Y ahí sacás a la tropa propia y policial a la calle para que contenga todo lo que sucede. Ahora, en ese contexto, esto lo que yo decía es, más o menos, y en línea con lo que planteás vos, pero también con el matiz que te dije, es, esto va con violencia. O sea, no hay otra manera. Porque la sociedad hay un momento que ya no tiene más nada. Y cuando no tenés más nada, no tenés miedo, no tenés nada que perder, y vas a defender lo poco que tenés o lo que tuviste en algún momento, reivindicándolo y luchando para que haya de otra manera. Y la sociedad argentina en particular sabe mucho de eso. Entonces, hubo en toda su historia, capaz nosotros estamos más cerca desde la vuelta de la democracia, o la tenemos más cerca, siempre hubo una salida de la sociedad a la calle. Por H o por B, de un lado o del otro, pero siempre la sociedad era un actor relevante en la discusión y generando impacto. Ahora, la particular de este momento, para mí es, es la violencia que sucede desde el centro de poder. Que lo otro siempre estuvo, más o menos, pero que capaz se contenía. Y la política no entraba tanto en esa hora. Este gobierno la ejerce y la política viene en esa de hace un rato largo. No, la ejerce oficialmente y extraoficialmente. Total. Pero bueno, yo lo que planteo es, termina reavivando o validando un discurso o validando un relato que es, ah, ves que son violentos. Sí, sí, sí. Y no discutís lo que tenés que discutir. Entonces, ahí, para mí está complicado el panorama. Por supuesto que, bueno, lo que decís, el derecho a la resistencia del pueblo también es válido, digamos. No hay que descartarlo por una cuestión lógica. Digamos, en algún punto, si te avasallan, te avasallan y te avasallan, en algún punto, vas a responder. Digamos, en algún momento la... O sea, quiero creer que vas a responder porque, digamos, si no, como ser humano, ¿qué te queda? Si dejás, si dejás, si dejás, si dejás. Entonces, desde ese punto de vista está bien, pero, obviamente, yo no voy a pedirle un manto de racionalidad o que pensemos en frío en un momento de calentura, pero digo, que corremos ese riesgo, digamos. Sí, sin duda. Corremos ese riesgo de pisar el palito y que después te señalen de violento, que te digan, che, mirá, al final, ves que tenés razón, amén de las personas que se infiltran, para generar, digamos. entonces... Está todo orquestado. Yo lo que pienso es también, como venimos hablando en las encuestas que estuvieron circulando en las últimas semanas, la cuestión universitaria para mí es otro factor relevante y que genera, tiene otro impacto en la sociedad. Capaz a futuro hay algo que les puede generar un costo en términos de imagen de gobierno, costo político, por esto que está sucediendo y porque a partir de ahora se empieza un proceso de lucha de las universidades. La historia del movimiento estudiantil universitario tiene peso en la Argentina. Hay una historicidad ahí que tiene, recordemos, el cordobazo, el rosariazo, el viborazo, que marcaron una época, pero no justamente la época más linda de nuestro país. fue en respuesta a gobiernos que oprimían las libertades individuales y además de los ajustes, el financiamiento y demás. No son gratas experiencias, pero sí hay un capital ahí simbólico, si se quiere, de la historia que carga sobre el movimiento estudiantil. Mismo también, pensando en la educación pública, lo que fue en los 90 y en el 2001 también hubo paro docente en las escuelas primarias, secundarias. La educación pública es un tema sensible en la Argentina, pero yo pienso, así como nosotros tenemos un movimiento de jóvenes que se está ahora manifestando, muy probablemente buena parte de esas personas fueron votantes de este gobierno porque el grueso de los votantes estuvo en la juventud. Yo me pongo en este lugar, pensá en un pibe 20, 22 años, la edad que quiera, joven, que confió en mi ley, que miraba al streamer este Fran, no sé cómo es, Fran Fijá, Fijá, no sé, suponete que lo consumía y le interesaba lo que decía y lo sigue a mi ley y ahora se encuentra en una manifestación donde, primero llega la manifestación y dicen, el que no salta votó a mi ley, ya dice, che, yo lo voté y ahora vengo acá y me dicen que tengo que saltar porque si no lo voté, o sea, ya lo hablamos la semana pasada que era medio sectario ese cántico y ahora ve que probablemente un referente, yo no sé si es referente de alguien o no, no, pero hay alguien que lo mira, alguien lo miró o son todos bots o no sé, pero digo, suponete esa persona que, votante de mi ley, que miraba a este pibe y dice, che, pero están pegando a este, ¿me entendés? Entonces digo, si me encargo de excluirlo, si le pego a su referente, es muy difícil, ¿dónde se va a ir ese pibe a manifestar si lo excluís? ¿me entendés? Sí, yo creo que igual también hay un vacío en términos de conducción o de contención de este proceso para el sector opositor en el sentido amplio y ahí la sociedad, los jubilados, los estudiantes están dando un paso adelante y para mí una lección para muchos dirigentes escondidos atrás de Twitter o de fotos o de lo que sea que escriben lindas cartas que escriben, claro. Lo digo yo, no te hago caro. No, igual sí, boludo, porque todo bien, todo bien, pero estamos en, aceleraron en septiembre y ahora pusieron primera en agosto, en octubre, perdón, pero se comieron un par de meses, entonces en el medio pasó el desastre, hoy porque los números le dan mal al otro aparecen, bueno, sí, yo eso también lo digo y me parece que hay que decirlo. No, sí, sí, ahora. Y en este país tiene chance de volver. Déjame una, uno, al chaboncito ese, uno así, un corretivo, un oso, uno, bueno, uno negocio. No, probable, amigo, que no se lo merezca, pero quiero decir, yo lo que quiero plantear, ni siquiera es una, ni siquiera lo estoy afirmando como una verdad de que terminas jugando. A mí me parece interesante lo que decís, perdón, como para esto de, che, no debatimos lo que tenemos que debatir, o sea, está todo bien con el flaco este, qué sé yo quién es, después va a ir a su casa y ya está, pero no debatimos lo que tenemos que debatir y ellos sí están generando algo, pero bueno. Y aparte, a ver, las universidades públicas, bien, descartamos esa teoría, a ver, si hay curro de la universidad pública, bueno, vayan y denuncien, hermano, quién se está llevando la plata, quién, este, dónde está la corrupción, perfecto, yo voy a ser el primero que se ponga del lado de defender el patrimonio del Estado en ese sentido, perfecto, pero no me venga con el biribiri de que no hay auditoría, no hay auditoría, están las auditorías, busquen auditoría. Y capaz otra discusión es, bueno, está bien, ponele que vamos a un proceso de discusión de la universidad. Bueno, ¿cuánto es la discusión del gasto este que proponían? 0,14 el PBI. ¿Cuánto genera la universidad nacional? En términos de productividad de la economía. O sea, ¿cómo te pensás que vamos a ser mejores? No, no, pero eso está fuera de discusión para nosotros. Está fuera de discusión, el capital humano que te deja una formación no te lo da, lo que venimos hablando también acá, vayan y vean en nuestros videos. Pero bueno, es lamentable que además del veto no tengamos que fumar que venga un pendejo de mierda a darnos lección de moral. Claro, pero ¿sabes lo que pasa? No puede bardear dos años por Twitter. Es que es eso, es eso, es eso. Porque hoy todos los medios le dan de comer al circo de este hombre, ¿me entiendes? Entonces, termina generando un poco el efecto contrario. Bueno, yo no sé, no tengo la respuesta, probablemente... Ahora te hago una pregunta. Esto, hace un par de meses atrás no sucedía. O sea, esa línea que hay gente que se está animando a cruzar de encarar, apuntar a este tipo de personajes, hubo un momento que hubo una línea que se rompió o se cruzó y ahora la gente se está animando a decirle la de tu madre. Ahí adelante en la cara. Antes, hace un par de meses no sucedía. Eso es un termómetro también para mí del clima. Mi pregunta es quién va a ganar esto y vamos a ver quién se impone, digamos. Esto es una cuestión de fuerzas. Es una cuestión de fuerzas. Si el gobierno puede desde el Estado sostenerlo o desde mantener una hegemonía comunicacional, cultural, con las fuerzas represivas del Estado, se va a poder sostener. Ahora, si el movimiento es lo suficientemente grande como para imponer sus condiciones, bueno, ahí yo creo que va a estar la disyuntiva de quién puede llegar a ganar esto. Yo lo que veo, lamentablemente, igual ya no, es casi una discusión en vano plantear, che, hay violencia política. Yo creo que ya está dado y que se va a desencadenar de esa manera. No creo que haya otra forma. Es la metodología. No creo que haya otra forma en este momento que no sea con estos niveles. Ojalá lo hubiera, ojalá lo hubiera, pero no. Yo no creo que esto tenga una resolución pacífica, lamentablemente, por cómo están las condiciones, por cómo están actuando los distintos actores de esta disputa y por todos los frentes de conflicto que abre el gobierno también. Hay que ver si después le da la fuerza para sostener todo eso. Te peleás con los sindicatos, te peleás con los estudiantes, te peleás con los pueblos originarios, te peleás con sectores del agro, te peleás con los jubilados. Es difícil, es difícil. Hay que ver quién te banca. Bueno. Pero bueno, seguiremos atrás de este tema que nos interesa.